¡Muy buenas a todos chavales! Aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en este canal con nuestro amigo Fuzzi y también está Iván, que va a estar Bernard de espectador. Así que bueno chavales, espero que os guste, dejaré el canal de Fuzzi en la descripción para que le deis un video de big likes, que le quedan pocos suscriptores para los 600, para suscriptores para atrás, si son suscriptores para atrás, venga ya estás eligiendo clase, estamos aquí con la M8, y bueno vamos a la partida es a 20 bajas, nada complicado, del otro mundo, en este mundo, tenemos una, todos la misma clase, bueno todos, los dos tenemos la misma clase, estamos aquí jugando a 40 personas, no te mueras, no, no vaya a ser, no vaya a ser que te tenga que quedar así con el mando en la grave, ¡Asin! He dicho Asin, no he dicho Asin Lo dijo Esa fue que estoy abajo Que no, estoy arriba Tío Bueno chavales Como me puedes ver, no se hace la primera Baja, no está nada mal La verdad, el chaval es un poquillo Epileptico Para mi edad está bien Si, tiene ojos de epilepsia el hombre este Espero que se esté escuchando mi voz Porque si no Si se está escuchando lo tengo todo bien conectado Configurado No sale bien configurado ¿A quién disparas? A este Vale, vale, no te podemos pillar desde ahí Bueno he dicho ¿Qué os iba a decir? Pues nada Pues que matamos a Asin Es que no muere, tío Te faltan tortones Eres malo, tío Escúchame Pa' que me pides uno, pa' uno, tío Pa' que me lo pides Te lo pido a Franco, tío No, arma Anda, Yorica Mira, ahora pegas aquí un corte Y pones el 1v1 Asin a Franco y ya está Así, ¿no? Así Tío, una pregunta ¿Qué pretendías en esta vía? ¿Qué pretendías en esta vía? Yo Yo Con el pulso visual, ¿sabes? El plan del cochecito l'ere ¿Qué dices del cochecito l'ere? Sí, sí Sí Es un Yorica, hostia Esta es la primera partida que nos echamos Así que... Estamos los dos en igualdad de condiciones ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No! ¡Se suicida, tío! Sí, sí, sí Mira, mira Casi Es una mierda Es una técnica Sí, la técnica es piderle la anguila No tengo que ver Venga Y bueno Está Iván de... De superespectador Sí, sí Es comentarista para... Cogmentarnos Algo del quisto ¿Qué es? Es una gracia y nos fallan balas, ¿no? Tú no... Me habrá matado sólo cuatro veces, ¿no? Y tú catorce ¿Qué? Nada, compañero Pero no... No le den más vuelta Esto no será hacker, ¿no? ¿Qué? Salumnio... Da igual Ahora no te está grabando bien, ¿no? Sí, ahora... No, señor, sí Sigue grabando bien Tranquil Tranquil Tengo que repetirla, ¿no? Pero para ahí campear, tío A ver si no me voy fuera del mapa Mal Campeando, tío ¿Cuál creeper? Uy, los dislikes antes de ahora Uy, los dislikes, ¿eh? Toma Que se no te queden sin la pipa de stats Ten cuidado con lo que dices Con esa boquita tan linda No No ¿Dónde vas? Uy, 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 aquí, ¿sabes? El burlao Toma tú, burlao Yo no voy burlao Yo voy muy drogao Muy drogao Venga, combi Si bien, pues hay que drogarse para que me mate de esa manera Oye, hostia Una pregunta, Fuzzi Coméntanos que subes en tu canal Yo que subo Pues si ahora estoy concentrado, cerdo Bueno, pero si quieres lo comento, eh Coméntanos Venga, vamos Venga, para tu casa O sea, ¿te ha gustado el combi? Nada, tú no querías que yo estaba yo Uy, el puñetazo Venga, para tu casa Te recuerdo que es a 20 bajas, eh No, si, si ¿Crees que comentas en un poquito? Pensaba que lo ibas a comentar, ¿no? Bueno, si que te lo comento así Todo lo que sea flanco tirador Ahí estoy yo, ¿sabes? Si, vale para más Que no es... Ni es compi Si, si Todo lo que sea flanco tirador Yo estoy ahí detrás ¿Pero qué hay detrás? Oye, ¿combi? ¿Combi? ¿Pero, y este? ¿Y ese respawner? Ah, la verdad es que está bien Está bien, está bien Lo que viene a ser la vida Paleolítica está bien Venga, Fuzzi Yo no te digo yo que te quede Una baja para perder Madre mía, el Grave Madre mía, el Grave Madre mía, el Grave Madre mía, el Grave Ya, ya, ya Ahora le están subiendo ¿Hacemos la clickame espectacular o que? Venga, va Tira de tira de compi No, no, no No te se sientes Eh, tu que estoy aquí ¿360? Nada, tío No me deja hacer un 360 El armado ¿Cómo me te voy a dejar? Tú... Tú no controlas, ¿no? Vamos a hacerle un trickshot Que tiene un nuevo vuelo, ¿vale? También lo que son partidas de... Venga, estáburos 8 Lo que son retos también que la people me dice también Eso también lo cumplo, ¿eh? Así que bueno, Chales, espero que os haya gustado Este combatillo Y bueno, chicos, no olvido de dejar vuestros super like El canal de Fuzio, la de Gerección Y el de Iván no Porque Iván no se lo merece Yo no llego a mi canal de YouTube Así que bueno, Chales, espero que os haya gustado el video Un saludo y hasta la próxima, chao Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!